Jesús Botello, queremos profundizar en esa alineación del Real Betis-Balompié para este partidón del Cádiz. Botello. Sí, bueno, pues me parece que es un equipo muy reconocible, siempre en esta dinámica de competición semanal. Pelinini va dando pequeños pasitos hacia una idea consolidada y me parece muy interesante que vuelva Lainez, sobre todo porque hoy tenemos enfrente un equipo que desde los costados, desde las bandas, es donde tiene más fuerza, tanto en la izquierda como en la derecha con Salve y con Espino, aunque luego entraremos en profundidad en el informe. Desde atrás Joel Roble, ya no es novedad, se mantiene en el once titular, con una defensa muy importante que intervenga Víctor, porque desde ahí vamos a tener salida con un central zurdo, más fluidez de juego, buscar a Miranda cuando se proyecte en ataque, a Hitor presumiblemente escorado en este perfil para ser vertical. Me va a usted a perdonar, querido Jesús Botello, porque está ya Manuel Pellegrini con Eduardo Carrillo. Hola, Mister, ¿qué tal? Muy buenas. Vaya partido el de hoy para poder colocarnos en sexta plaza frente a un Cádiz que viene de empatar en el Camp Nou, pero el equipo, el Betis, que también viene en muy buena dinámica. Bueno, señor Lugar a Duda, uno de los 14 partidos importantes que tenemos que jugar de aquí hasta final de temporada. El mismo hecho, como usted dice, Cádiz ha empatado con Barcelona, lo que significa, a pesar de que no venía de una buena racha, lo difícil que es jugar aquí en su casa contra ellos y esperamos hacer un buen partido. ¿Es importante jugar antes, por ejemplo, que el Villarreal en caso de victoria para meter presión al equipo de Emery? No, yo creo que lo importante es que nosotros juguemos bien, lo importante es ganar los puntos, no tenemos nada que hacer nosotros con lo que puedan hacer los rivales, así que ya verán ellos lo que son capaces, pero ante todo, lo más importante es ganar. En el día de hoy, dos novedades, Mister, la entrada de Diego Lainez, Víctor Ruiz vuelve al eje de la zaga, sobre todo la vuelta de Lainez, ¿no? Después de haber pasado el COVID. Bueno, sí, Diego venía ya entrenando bastante bien, pero le costó un poco ponerse a punto. Cuando lo vimos que estaba en condición, había que reemplazar a Nabil y estimamos que él era el que mejor lo podía reemplazar, pasando a Sergio un poquito más adelante y haciendo el cambio de banda. Así que, y Víctor, bueno, venía jugando bien, tuvo una pequeña lesión que fue más por precaución y volvió a retomar su posición. Hace no mucho la última, ya, Mister, fue el partido de Liga. ¿La clave contra este Cádiz es quizá la paciencia ante un equipo que se encierra muy atrás y busca las contras y el fallo del rival? Yo creo que hay que estar muy equilibrado. Sabemos que necesitamos crear los espacios con mucho movimiento ofensivo. También están muy atentos a que vamos a perder muchos balones porque se defienden bien y con muchos hombres, sobre todo por el centro del campo. Entonces, cuando ellos la recuperen el balón, estar atentos a no estar con la marca mal tomadas o que nos puedan agarrar en un balón largo, en un balón detenido. Así que, es una mezcla con todos los partidos, de un trabajo de concentración defensiva y un trabajo creativo en la parte ofensiva. Muchas gracias, Mister. Gracias a usted. Bueno, pues las palabras de Manuel Pellegrini, hablando de esas dos novedades en la alineación titular. Víctor Ruiz, ya saben, en el centro de la defensa, la presencia también del mexicano Diego Lainez, entonces, que estamos analizando con la pizarra táctica de Botello. Sí, pero bueno, siempre que habla el míster es mejor callarse y escuchar. Muy interesante la presencia. Por cierto, habrán visto ustedes que hoy el viento va a jugar su papel. Muy importante. Salta el levante, ¿eh? ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Se le iba la acreditación al míster. Importante por el juego aéreo. Hoy seguramente sea un partido para intentar bajar el balón y ser protagonista desde la posesión. Decíamos, Víctor Ruiz en la banda izquierda, Miranda dando esa proyección. Ante un equipo que se va a replegar en fase defensiva, es muy importante este dos contra uno de Miranda y Aitor. Exactamente igual que el que por banda contraria, en la banda diestra, Lainez y Emerson. Una sociedad que estaba funcionando muy bien hasta que el mexicano contrajo el coronavirus. Amplitud por fuera para que por dentro aparezca, en primer lugar, Loren Morón generando espacio, luchando contra los centrales, intentando que se genere línea de pase para que Canales, de nuevo, vuelva, luego lo veremos en profundidad en las claves, el otro día contra el Getafe también tuvo un mano contra mano contra el portero, llegada al área. Por detrás, tal vez Guardado un poquito, podemos decir, con más libertad que Guido, para que Guido se quede como stopper, como jugador referencia a la hora de defender. Y Andrés Guardado, incluso ayudando en banda izquierda. Si es por banda derecha, seguramente sea Guido Rodríguez. En definitiva, un partido que hay que mantener, por supuesto, la concentración, que hay que intentar, cuando se llega a línea de fondo, finalizar y sobre todo las faltas tácticas. No debemos permitir que el Cádiz levante la cabeza y ponga el balón a espalda de nuestros centrales, dado que ahí tienen futbolistas muy especiales como Álvaro Negredo, que saca petróleo de cualquier envío. Sigue apostando Manuel Peregrini en el centro del campo. Muy interesante el planteamiento, muy parecido al que realiza contra el Barcelona. Lo decía el propio entrenador, le fue bien así, ¿por qué cambiar? Salvo esa variante en banda izquierda, seguramente Perea más por el centro que Jairo, que es el sustituido. Si lo tuviésemos que llevar a la manera de jugar de este Cádiz, sobre todo atrás, muy serio, muy profundo, con los dos laterales, tanto Isaac como el uruguayo en la izquierda, Espino, para buscarnos ese dos contra uno en banda. Eso es lo que este Cádiz va a proponer cuando se proyecta en ataque, siempre con Álvaro Negredo como referencia. Y un futbolista que ha caído de pie en Cádiz y que avalaba el propio Cervera, que es Sobrino, Rubén Sobrino, un futbolista accedido por el Valencia, que en el centro del campo, cuando se una con Alex en esa manera de jugar, no debemos obviar que tienen talento en esa zona de tres cuartos. De hecho, ese carril central, esa manera de llegar del Cádiz, si se le deja pensar, nos puede generar muchísimos problemas. Equipo férreo, sólido, Isidro y vertical, a la contra.